Hola, soy Miguel Ángel Díez Ferreira, soy el fundador y consejero delegado de Red Karaoke y también coordinador del módulo de creación y financiación de startups del Máster en Internet Business. Lo que vamos a ver en este módulo es un poco la consecuencia de todo lo que habéis visto en los módulos anteriores porque aquí de lo que se trata es de crear empresas. Vamos a intentar contaros cómo se crea una empresa digital y especialmente enfocándonos en el mundo de las startups que son un bicho especial dentro del mundo de las empresas de Internet. Vamos a tratar de explicar todas las consecuencias que eso tiene, cómo se generan las ideas, cómo se crea un equipo, cómo se buscan socios, cómo se busca financiación, cómo se crea todo un proyecto con esos elementos y cómo se puede ser competitivo, cómo buscar liderazgo, crecimiento, escalabilidad para la empresa y dedicaremos un foco especial en el módulo a la parte de buscar financiación que suele ser siempre uno de los grandes problemas a los que se enfrenta cualquier emprendedor del mundo digital que quiere montar una compañía que crezca y que pueda competir a nivel global. Y bueno, eso será más o menos lo que vamos a hacer. Traeremos varios profesores invitados, entre ellos tendremos gente del mundo del capital riesgo, tendremos inversores, tendremos emprendedores que contarán sus casos en primera persona, desde cómo crear una empresa de Internet sin tener que tirar una línea de código hasta cómo se afronta un fracaso empresarial que puede llevarte a la ruina más absoluta, hasta casos de éxito y ver un poco entre todos cómo se construye una startup, no para enseñaros a construir una startup porque eso es imposible, pero sí para que al menos podáis minimizar los errores en caso de que queráis emprender. Para aquellos que no quieran emprender el módulo también sirve porque lo que contamos es cómo se gestiona una startup y qué elementos lo diferencian de una empresa tradicional. Estos elementos de startupización, esta forma de gestionar una empresa de este tipo, tiene una serie de elementos distintos que el resto de empresas, pero pueden ser aplicados en determinados momentos en las empresas tradicionales. También se puede buscar fórmulas de colaboración con startups, se puede gestionar, imitar formas de gestión, imitar formas de hacer, imitar formas de crecer y creemos que a todos, al menos ese es el objetivo, independientemente de si queréis crear una compañía o no, os pueda servir el módulo para vuestro día a día y para vuestro crecimiento profesional. Espero que sirva y nos vemos.